vamos a echar un vistazo a estas dos ediciones de ambas de 30 aniversario tanto de mario como de celda las bandas sonoras un recuperatorio vamos a empezar por ejemplo con la de mario este ya las tenía abiertas por lo que será una reseña así mostrar cómo es el arte del disco de la caja etcétera hay que decir que es el 30 aniversario por lo que las canciones que trae son hasta los juegos de wii u switch no están incluidos aquí vemos el paso de los años de los juegos de mario las canciones que trae es un recuperatorio que trae unas pocas canciones de cada juego no obviamente no son la la banda sonora entera de cada juego sino las canciones más famosas a algunos traen sólo dos canciones otros traen más son cinco o seis ahora vamos a verlo aquí vemos el el arte del disco uno está muy guapo con la foto de mario pixelada de 8 bits como de la nes como es doble disco no se hace aquí aquí tenemos el disco 2 también el arte muy chulo el de mario muriendo parece aquí otra foto de mario y nada solo simplemente son los dos discos y el libreto que está bastante currado en el que te muestra todas las canciones que traen los dos cds aquí si nos fijamos vemos que pone disco 1 aquí arriba y empieza por juego de más antiguo a más moderno el primer super mario bros obviamente está en japonés porque es una edición japonesa de cd aquí no se ve oficialmente mucho menos traducido el texto nos que trae cuatro canciones por ejemplo super mario bros este otro trae ninguna el super mario bros 3 trae unas 6 hasta el número 10 te pone el número de pista de dentro del cd bueno es como un poco como una enciclopedia de mario en cuanto a música no por mario wall por mario usa este no sé ni cuál es el de golden coins que éste era de la game boy original super mario 64 no es que trae las canciones que trae vemos que no trae mucho por ejemplo este trae 2 de 75 de 64 35 del sunshine trae bastantes trae 5 6 7 8 canciones bueno y así no aquí ya estaríamos hablando del disco 2 que son los más modernos de la wii de a3ds de la wii u más de a3ds lo recomiendo porque si no os gusta mucho mucho mario en ser que seas fanático máximo esto está muy bien porque es un recopilatorio de las mejores canciones de todos los juegos entonces vas a tener lo mejor junto en solo dos discos a no ser que te guste mucho un juego en concreto que necesites la banda soldada concreta de ese juego estas recopilaciones de aniversarios están muy muy bien y el de celda viene a ser más o menos lo mismo aunque tiene un estuche más más elaborado aquí vamos con el refuerzo detrás y tal se abre por aquí tenemos que traer unas tarjetas dentro trae la caja del disco y a ver es como el otro trae disco 1 y y disco 2 el libreto con muy parecido al anterior vemos que el formato es más o menos igual uno del otro aquí un mapa de de hirule vemos y vemos que es el mismo formato tal vez empieza el juego más antiguo el de legend of celda de la nes con cinco canciones aquí las bien numeradas el el adventure of link el link's adventure este otro está la canción 17 el de A3DS de A3DS los dos remakes de A3DS bueno vemos que es como el otro la recuperación de las mejores canciones de de Windwalker el 4 Swords de Toa la todas las princesses Los de la DS, el del Training, el que sería el otro como el Wind Walker, el Skyward Sword, el Aline Biting Worlds y el último que trae es el de... el último que se lo para la 3DS creo. Claro, como es un 30 aniversario en verdad ya han pasado unos años, ahora han salido más juegos, pero trae hasta ahí. Vamos a guardar esto y vamos a quitar unas tarjetitas que son muy chulas. Que no tienen mucho misterio, simplemente son como tarjetas artísticas, con un dibujo y ya, de cada juego de Zelda hasta el 30 aniversario. El del primer Zelda, aquí lo tenemos, el del segundo, el de la Game Boy, el de Awakening, el que hicieron en el remake hace poco. El de la Super Nintendo, el Majora's Mask, todo esto viene incluido en esta edición, el Logaring of Time, el Oracle of Age y Seasons, no me acuerdo cuál es cuál. Era el formularía, el Rahmen de la siguiente edición, elข along elixe, el 좋은 Person a la partially mental en vuestroaciones structurales del campo. El IOC. El Phantom sawitras, el Captainored Glass ese. Tablet Princess. El Skyward Sword. Spirit Tracks. Y el Este que no me acuerdo como se llama ahora Este que era multijugador A3 Y nada más Estos son los que traen la edición física Las canciones por supuesto chulísimas Los compiladores de Zelda y de Mario Son muy muy clásicas Los recomiendo encarecidamente si eres fan de Nintendo Y tanto de Zelda y de Mario Yo soy más de Zelda que de Mario aún así Pero el de Mario es que está Brutal, igualmente que el de Zelda Claro Desgraciadamente como siempre no las podemos poner Porque nos arriesgamos a A que nos den un copyright Por ponerlas Pero bueno, para echar un vistazo a la edición física Y ya está Está muy chula, la recomiendo si tenéis A un coleccionista físico Como de música y tal Esto lo recomiendo Y fans de Nintendo es imprescindible Estas ediciones de recuperatorias Trae lo mejor de cada De cada juego Así que nada Espero que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!